Estaba aquí en Adulán, la verdad, que esto es parte de un largo proceso que nadie quisiera vivir una vida. Esto de encontrarnos a la noche a la mañana y con una familia desarmada. Y quizás lo que más cuesta, es decir, la valentía de una madre que daba sintéticamente algunos reflejos de lo que le pasaban y cómo llegó a esta situación. Pero hay muchas familias que todavía no asumen que es lo que más cuesta el tema de la adicción de su hijo, de su hermano, de su marido, o hasta inclusive de ellos mismos. Y tiene que ver en una sociedad donde creo que se ha desvirtuado en gran manera y el desarraigo familiar. Y este es el producto, el producto de no saber el rumbo que tenemos. Este es lo que está ayudado también, inclusive, por nosotros mismos, quienes decimos que no somos los que estamos pasando en ese momento, pero que indudablemente lo hacemos de forma inconsciente. Porque lo hace usted porque le duele el estómago, y entonces se tomó una pastilla, viene otra, viene otra, la automedicación. Hoy en Argentina, el 26% de quienes son tratados son automedicados, por lo cual estamos nosotros mismos contribuyendo sin saberlo, o sin quererlo, porque saberlo sabemos, que no se debería tomar en la proporción que nosotros nos automedicamos. Pero creo que este camino que se ha iniciado, que es duro, y que no se puede hacer solo del Estado, porque nos faltan herramientas, porque podemos tener la gana, pero no tenemos y no sabemos cómo tratar al enfermo, que eso lo hace a través de la Iglesia, a través de un acto de fe, a través de la desesperación de un padre por llegar a comenzar a dar solución a esto. Y es, quizás, el gran pulmotor, ese acto de fe, las Iglesias que contribuyen a su manera, y que permiten de que el último manotazo, el grito de auxilio, esté ahí, ese puente, para permitirnos ingresar primero a escucharnos, segundo, a capacitar gente como los hospedadores terapéuticos, que hace ya bastante tiempo que vienen trabajando, primero a través del programa Vida, y ahora acá ya prácticamente con el equipo de Adulán en Casa, bueno, es muy complejo, y hay muchas cosas, y lo que es peor, el resultado a veces hasta es mezquino para el esfuerzo que se hace. Y cuando creemos que estamos ahí a un punto de dar el triunfo a la gran batalla, se nos vuelve a escapar. Es parte de la vida. Pero agradezco sinceramente a cada uno de los grupos, porque todos tienen algo que aportar, y nosotros simplemente lo único que hacemos es cumplir con la obligación que tenemos como Estado, de poder ayudar a las instituciones para que este programa se pueda llevar a cabo. Hemos acompañado a varios chicos que se han internado para que puedan llegar al destino donde tienen que estar, y ojalá, ojalá que los podamos recibir ya en Juntos del Co. habiéndose recuperado. Sé que esa palabra es difícil. Sé que a veces también la tentación es mayor y volvemos a reincidir. Pero es la lucha del día a día. Y gracias a la familia, a los que están acá, por asumirlo, y al vecino que está en la casa esperando, o no tan esperando, sino escondiéndose, que de alguna forma encontremos una palabra que le pueda llegar y que le pueda traer a su hijo o a quien estuviera en este momento pasando por este flagelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!